¡Gracias por ver el video! 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 permanente, pero de la vida, diría, ¿no es cierto? Es como la vida misma, y creo que esto es parte de eso, y bueno, agradecida también por estar transitando este tiempo, que no va a suceder de nuevo otra vez, sino vamos a tener otra oportunidad de pasarlo nuevamente, así que agradeciendo también por eso mismo. Y esperemos que no, esperemos que no suceda, o por lo menos en el mediano plazo, o sea, si sucede algo, que sea en el muy largo plazo, que por favor ya con este añito tuvimos, y todavía falta, o sea, va a ser un año largo, así que bueno, estamos, y hay que cuidarse mucho. Mensaje, bueno, acabamos de perder a la fundadora de una empresa cliente nuestra justamente por COVID hoy, así que es un día sensible para grupos generadores, y aparte gente de laburo, una señora súper, está su hija y su yerno, bueno, también el yerno internado, viste cuando decís, guau, pegó, hay empresas que, va, personas, no importa las empresas, las personas que le ha pegado un duro, y familias, empresas familiares, porque somos, este programa es de pymes, emprendedores, todo lo que nos gusta, de management empresarial pyme, y bueno, estos son clientes de grupos generadores, que los vas conociendo, viste, y vas viendo cómo trabajan, cómo piensan, y que te contratan, confían en vos, que decís yo, y que como la vida misma puede pasar, pero bueno, con esta enfermedad fea, la verdad que hay que cuidarse, y no hay que relajarse porque nadie está vacunado todavía, así que no confíen, no se, no bajen la guardia, porque cuando bajamos la guardia es grave, y bueno, hoy se acaba de llevar a una persona conocida, y bueno, y la verdad una señora emprendedorísima, así que, el respeto y los saludos a la familia, la empresa Bergkamp. Bueno, quería decirlo, la verdad que no lo iba a decir, pero dije, bueno, siento decirlo cuando me enteré hoy a la mañana, viste, te pega feo, porque cuando los conoces, y digo, siempre hablamos de esto, de que la gente está muy relajada con el tema este del COVID, viste, hay gente que no usa ni siquiera el barbijo, que ya están, salen, se juntan, se pegan, se abrazan, selfie, besos, saludan como nada, 100 personas, 50, fiestas, y de repente, estas cosas, porque nadie dijo que estamos a salvo todavía. Pero bueno, es así, tenía ganas de decirlo, así que ahora sí te voy a pedir, si nos metés en el mundo de Icai, o sea, ustedes con tu socia, Don Carolina, ya se conocieron en un MBA en IAE, y bueno, y ahí surge esta idea, que vos sos ingeniera de alimentos, me habías comentado, entonces, de ahí ya venías con la inquietud, pero contanos bien qué es Icai Food, y ahí profundizamos. Bien, genial. Bueno, Icai nace como a partir de esta necesidad que todos tenemos de estar mejor, y estar mejor en términos también de tener una alimentación saludable, hoy sabemos que comer mejor es vivir mejor, y que eso aumenta nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, con Caro nos conocimos en el MBA, las dos fue una historia bastante linda, porque las dos éramos de camadas diferentes, nos encontramos en el último año, empezamos a compartir un montón de momentos juntas, a conocernos la una con la otra, y empezar a darnos cuenta que teníamos una visión común y una inquietud común. Yo como ingeniera de alimentos siempre sentía que estaba como para aportar en términos de alimentación saludable y de cómo poder hacer que las personas podamos comer bien, rico, rápido, con todas las dificultades que hoy se nos presentan a veces para poder gastarnos el tiempo para almorzar, para desayunar, para emprendar, para cenar, y poder prepararnos una comida que realmente nos haga bien al cuerpo. Y Caro también como, desde su inquietud quizás más como mamá, con mamá full time, digamos, con trabajo full time, con su marido también, y tres chicos, o sea, mucha exigencia laboral, y preocupada por la alimentación de sus hijos, ¿no? Que mandarles al colegio, cuando al tercer día le ponés un poco la banana, y ya, tipo, mamá, no quiero banana, o sea, dame otra cosa. Entonces nos encontramos con esto, a partir de esta inquietud, de poder aportar en la alimentación, y particularmente con el tema de frutas y verduras, que hoy sabemos que comer frutas y verduras es sinónimo de estar saludable, que el consumo de frutas y verduras es bajo y es deficiente a nivel mundial, entonces, ¿cómo poder aportar con una forma rica, rápida, práctica, accesible, para tener en un instante, y ayudarte a que vos puedas aumentar el consumo de frutas y verduras, y lo disfrutes, y que sea algo rico y una experiencia deliciosa, para que no digas, tengo que comer frutas y tengo que comer verduras, sino que realmente sea algo gustoso y que lo puedas disfrutar. Sí, aparte, el tema de los cambios de hábitos en la alimentación, y bueno, obviamente si podés llevar, yo estuve haciendo todo un proceso desde febrero del 2019, empecé con el tema de deportes y cambio de alimentación, cambio de hábitos, y cuando empezás a estudiar un poquito, y analizar como para decir, bueno, ¿qué hace bien, qué hace mal? Ustedes tienen, bueno, obviamente bananas, arándanos, frutillas, bueno, y frambuesas, pero, por ejemplo, los arándanos y todo sirven hasta para el cerebro, o sea, obviamente no es que porque comas un poquito de arándano una vez por mes te va a hacer bien. Ahora, si metés en tu alimentación, y hay unas cosas, no sé, le dicen algo muy simple, como las semillas de chía con arándanos, y un poco de leche, chía, pudding, le dicen, bueno, te armás eso, lo dejas a la nochecita, y al otro día te lo desayunás, bueno, eso constantemente, más por todos los antioxidantes, los micronutrientes, toda la parte buena que tiene, y saludable, hay determinadas frutas que sirven para el cerebro, la neuroalimentación, le dicen, después por otro, obviamente a todo el organismo, y todas las ventajas que tienen, pero cuando empezás a hacer deporte, y te dicen, bueno, banana para esto, esto del otro, membrillo para el otro, esto, y vos decís, wow, o sea, al final, era frutas, y cuando empezás a disfrutarlo, y a entenderlo, y ves cómo te sentís mejor, lo recomiendo, y aparte, con este sistema que ellas tienen, es muchísimo más sencillo, o sea, muchísimo más fácil, porque a través de los blends y los licuados que ustedes proponen, que ahora nos van a ir contando, realmente, y tienen, por lo que vi, tienen muchas frutas, y bueno, contame después lo de las verduras también. Sí, la intención es exactamente esa, y creo que vos lo dijiste, ¿no? Los hábitos son los que nos salvan la vida, tener buenos hábitos saludables es lo que nos hace tener una mejor calidad de vida, y entre ellos, como decís, incorporar agua en nuestro día, incorporar más frutas y verduras, porque tenemos que cada vez incorporar más frutas y verduras, incorporar semillas, incorporar legumbres, y con mantener buenos hábitos saludables, hacer ejercicio, obviamente, es todo aquello para aumentar, mejorar nuestra calidad de vida, y eso es un poco lo que proponemos, en un mundo donde, digo, todos tenemos mucho trabajo, vivimos acelerados, no hay tiempo, a veces algunas cosas no sabemos cómo combinarlas, y cómo, sí, cómo combinarlas y o prepararlas, ¿no? Entonces, la practicidad de, nosotros decimos, abrí, licuá y disfrutá, no hay que hacer nada, no hay que pensar en ir a la verdulería, en mil kilos, o sea, diez kilos de verduras, lo tenés en toda la cena, lo sacás, lo licuás, le agregás agua, leche, hielo, lo que quieras, y te tomás un rico licuado, entonces, creo que es una de las ventas. Claro, y estas, ahora estamos viendo justo imágenes, mientras, del packaging, ¿en qué presentaciones vienen? Por ejemplo, ahí veo que dice, frutillas de arándanos y frambuesas, en este caso, justo esa que estoy mirando, vienen por peso, digamos, o bien de aquí, lo medio quiero, ¿cómo es la presentación de esto? Sí, la presentación es un packaging individual, para que vos lo abras y te prepares un licuado, ¿sí? O sea, de un packaging te va a salir un licuado, el gramaje va variando, para que quede un licuado rico, con una consistencia muy agradable, y tiene un equivalente de fruta bastante interesante, para que justamente puedas aumentar tu porción de fruta, ¿no? Entonces, pero la intención es esa, abrir y prepararte un licuado en porción individual, cosa que no tengas que pensar demasiado, ¿no? No, está bueno. Es un automático. Y ustedes mismos dicen, ¿cuánto líquido, leche o agua? Decir, mira, o jugo de naranja, no sé, lo que se te ocurra, algún líquido, che, tenés que ponerle tanto de... Por ejemplo, el sobre, ¿cuánto trae el sobre el individual? ¿Qué hemos hecho esto? Contanos la experiencia, vamos a vivir la experiencia, hasta que nos envíes unos sobrecitos, ¿viste? Pero bueno. Sí, por favor. Eso lo vamos a hablar después. Sí, desde ya. Es un sobre individual como los que ven ahí, es abrir, le agregás un vaso de agua, aproximadamente unos 240 mililitros de agua, que agua puede ser agua, puede ser leche, puede ser agua, hielo, lo pones en la licuadora, lo licuás, 45 segundos, y listo, te tomas el licuador. También, digo, hoy cada vez más vemos licuadoras individuales portátiles, que son también como de una unidad, ¿no? No entran más de 500 mililitros, que es aproximadamente, digamos, eso, un poco, 500 mililitros es un poco más de un vaso, pero, pero eso, tenemos también como la posibilidad de esta, ¿no? De tener una licuadora muy chiquita, que hoy hay en el mercado, y hasta dejar también de pensar en la licuadora, que a veces es más grande, ¿no? Pero también está esta posibilidad, y estamos trabajando sobre esto. No, pero aparte, con esto le han solucionado a la gente que le da fiaca a pelar, que la semillita, que el cosito, que el cabito, que lavar la fruta, esto es, sick, agua, hielo, chau, o leche, ¿sí? Exacto. Aparte, las combinaciones que estuve viendo, ahí, bananas con almendras, o sea, la verdad que está, más allá de las lindas fotos que ustedes tienen, está buenísimo, pera, banana, no, pero, pera, ananá, manzana verde. Sí. Así que, pero esto, bueno, ahora, después te voy a preguntar cómo se consigue, dónde lo podemos comprar, y cómo están apuntando la comercialización, pero, ustedes no están apuntando solamente a lo que es B2C, sino también al B2B, y el B2D, no sé si van a desarrollar distribuidores, o sea, contame ahora un poquito la idea del negocio, o sea, cómo lo están comercializando, o cómo, o en qué estadio están ahora, y a qué apuntan, cuáles serían los próximos pasos. Bien, mira, hoy estamos vendiendo al consumidor final, a través de nuestra página web, que es itaiputs.com, los pueden encontrar en el Instagram también, como arroba itaiputs, entonces, a través de la página web, es un e-commerce, en donde se vende al consumidor final, un combo de cinco productos, que podés combinar como quieras, podés probar una de cada una, o, según tus gustos, vas eliciando la cantidad que quieras. Y luego, también estamos desarrollando todo el canal B2B, que es la venta de empresas, hoy tenemos acuerdos cerrados con varias empresas, ¿por qué? Porque hoy las empresas, realmente, están muy preocupadas por la alimentación de sus empleados, es decir, que ya venían con programas de well-being, y de cómo hacer para que sus empleados estén mejor, para que su salud esté mejor. Instagram, ya estamos siguiendo a arroba itaiputs.com. Muy bien. Genial. Ya estamos, ya estamos. Muchas gracias. Entonces, las empresas, hoy son, creo que, el aliado, para poder hacerles llegar a los empleados en sus casas, producto para que se puedan alimentar de una forma rica, sana, práctica, y gracias a Dios, bueno, es un canal que está funcionando bien. Y también, a partir de haber lanzado el consumidor final, sí se empezaron a generar muchas consultas de distribución, estamos con algunos acuerdos, en algunos lugares, así que, bueno, eso, eso también. Y, bueno, todo lo que tenga que ver con el B2B, en instituciones educativas, en gimnasios, tanto, bueno, en colegios, primarios y secundarios, que, ahora, obviamente, toda esta situación, y todo que, toda esta parte está un poco más relegada, obviamente, por la situación, pero, bueno, entendiendo que ahí también tenemos valor para aportar. Bueno, ¿sabes qué? Y esto, ¿cómo todos los sobrecitos son individuales? ¿Todos son iguales? Más allá de que varían los sabores, por supuesto, y todos saben lo mismo, tenés un único precio, o va variando también el precio. No, un único precio. El combo por 5 unidades, está a 1.400 pesos. Perfecto. O sea que, es lineal, digamos. Es lineal, exacto. Es súper sencillo, y listo. Chau. Exactamente. No, buenísimo. Estaba pensando para, después les voy a, hoy sí lo veo a mi entrenador, que tiene el club, porque nosotros estamos, entrenamos un lugar al aire libre. Entonces, como es todo un predio, que tiene un gimnasio al aire libre, todo en pilato, al aire libre, entonces ya está habilitado. Es el único que estuvo habilitado, estos últimos meses. Así que, la verdad que, 10 puntos, y, bueno, es una linda oportunidad, porque como va tanta gente a entrenar, posiblemente puedan, consumir esto ahí mismo, o, bueno, llevarse el sobrecito, pero digo, tal vez hasta le puede servir como, un puente a ellos, como para, charlar con ustedes. Así que después le voy a decir a Tincho, que nos conecte, que nos pasen los celos de ambos, que te pasen el mío, y yo, ahora, bueno, ya escuchó Martín, y seguro que ya lo tenemos cada uno en el WhatsApp. Es más rápido de lo que nosotros pensamos, pero, pero buenísimo. Y qué bueno, y cómo, cuando se les ocurre la marca, por qué Icai, y cómo lo empezó a trabajar el tema del marketing, o sea, las redes, ¿todo lo hacen ustedes mismos, o están con algún profesional, o están trabajando con agencias, cómo lo están haciendo? Sí, bueno, Icai tiene que ver con una palabra, que es una conjunción de palabras, viene de la palabra Icai, que es una filosofía como japonesa, que tiene que ver con la razón de tu ser, el propósito de vida, y eso es un poco lo que queremos transmitir, ¿no es cierto? eso que hace sentido a nuestra vida, que construye, y que construye para nosotros y para el mundo. Y con eso tiene que ver Icai, trabajamos en la marca con una agencia, que son unos genios, les mandamos un beso enorme, porque nos acompañaron, a la gente de Tignis, porque nos acompañaron durante un buen tiempo, así que fue un proceso espectacular que hicimos, y después en todo lo que es redes sociales, también empezamos a trabajar con una agencia, para que nos ayude con todo el tema de la estrategia, cómo la están en redes, hacer toda la producción, como emprendedoras, hay parte que conocemos, hay parte que desconocemos, hay parte que vamos a entender. Sí, pero por supuesto, vos sos ingeniera en alimentos, no tenés por qué saber de estrategia de redes sociales, que lo entiendas, lo viste en el máster, pero sí, también está bueno apalancarse con asesores, obviamente, así que está con profesionales de cada uno de su rubro. Sí, a veces cuando nombramos el equipo, es como que de repente, si bien el equipo fundacional, o todos los que estamos trabajando hoy en ICAI, directamente, pero nombramos a todas las personas que en verdad trabajan con el equipo, porque para nosotros, el equipo es desde todos nuestros proveedores, y todos nuestros clientes en el equipo, de repente empezamos a nombrar a todos, y la lista es interminable, porque obviamente, digo, dos socias fundadoras solas, no pueden estar haciendo esto solas, y eso es lo primordial que nosotros también valoramos. ¿Y la planta dónde la tienen? Yo tuve la suerte de estar en la NASA, y probé hasta helados, ¿viste? ¿Y ofensados? Claro, ¿viste? Los sobrecitos, todo, bueno, y había frutos, y había entonces, bueno, decir, guau, esto, me imagino que como me decías vos, que es un proceso similar a lo de, como lo que utilizan en la NASA, entonces, digo, la liofilización debe pasar por ahí. Sí, nosotros hoy estamos trabajando actualmente con proveedores, tanto internacionales, como internacionales, tanto para la producción de la materia prima, como para, para nuestro producto final, y es todo un tema, hemos viajado a plantas, por toda Latinoamérica, actualmente estamos buscando también inversión para, para instalarlos, para instalarnos acá en Argentina, para empezar a trabajar sobre esto, así que, bueno, esa es la situación actual, y, y en Latinoamérica está muy desarrollado, ¿no es cierto?, todo el tema de la liofilización, y mundialmente también, digamos, PC, que es como vos decís, es una tecnología vieja, vieja, no es vieja, pero digo, la he usado en la NASA hace mucho tiempo, este, pero hoy también es el futuro de los alimentos, creo, en ese sentido de, poder conservar el 100% de los nutrientes, dejo de transportar agua, dejo de transportar en frío, en congelado, empiezo a reducir costos logísticos, empiezo a reducir las tensiones de carbono, aumento la vida útil, disminuyo el desperdicio de alimentos, entonces, como todas esas patas son las que nos movilizan hoy, a, a plantear INCAI como un emprendimiento de, triple impacto y de transformación masiva, para poder aportar desde nuestro lugar, a la sustentabilidad del mundo. Qué bueno, bueno, felicitaciones, y, me imagino que, o si no lo son, estarán pensando en aplicar para empresas B también, así que, que deben estar, deben estar en el proceso, si todavía, todavía no certificaron, así que, por todo lo que me estás diciendo, digo, me imagino que, el, vamos por ese camino, van por ese camino, exactamente, y bueno, quería felicitarte, y bueno, ya, se nos voló el tiempo, pero decirte nuevamente, que cuentes con nuestro espacio, para novedades, y todo lo que quieran transmitir, y todo lo que necesiten para difundir, con todo gusto estamos con ustedes, ya, ya te seguimos en Instagram, así que un día podemos hacer un vivo por Instagram también, y bueno, con el tema de la gente que conocemos, como te digo, de estos clubes, así, que son de mucha afluencia, con todo gusto, ojalá que les interese, hacemos un link, y después se ponen de acuerdo ustedes, así que, te agradezco que, saludos a tu socia, te agradezco que hayas compartido, todo esto con nosotros, y bueno, sigamos en contacto, y que sea con muchos éxitos, para IKiFood, y todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias, nuevamente, muchísimas gracias por el espacio, agradecida completamente a todo el equipo de producción, que atrás estuvo viendo que todo esté perfecto, así que, muchas gracias. Por favor, gracias a vos, y bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, antes de ir al corte, despido, Eugenia Doffo, fundadora de IKiFood, con Carolina Navoni, que es su amiga y socia, así que, un lujo que nos hemos dado, muy lindo, esperamos los sobres, obviamente, queremos probar IKiFood, y vemos cómo vamos a probar esto, y cómo nos va a llegar, tincho, vos te ocupás de todo. Así que, vamos al corte, y a la tanda, y vamos con nuestro próximo invitado. Enseguida volvemos con más información, Generadores TV. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, 0800-227258-3, SSS salud.gov.ar, RNMP 1336. Me acaban de contar que SAP, una de las empresas más fuertes en lo que respecta a software para empresas, bueno, va a colaborar, va a colaborar con la distribución de vacunas. Al parecer el sueño de la vacuna contra el COVID-19 es cada vez más real y muchas empresas comienzan a prestar atención. Será en diciembre, será en enero, será en febrero. Dios sabe cuándo va a estar la vacuna, pero me cuentan que SAP ya anunció el lanzamiento de su centro de colaboración de vacunas para que las organizaciones dispongan de una herramienta para la mejor administración de la distribución del suministro de vacunas. A ver, ¿cuál es el objetivo de SAP con esta movida? Bueno, ayudar a gobiernos y a sus contrapartes de la industria a coordinar e implementar con éxito programas de vacunación masiva. Bueno, ya empieza la operación vacuna contra el COVID-19 y bueno, de a poquito las empresas ya empiezan a aportar su grano de arena. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-2272583, SSS salud.gov.ar, RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venimos a encontrarte PODES VERNOS EN VIVO EN ECOHD.COM.AR ECOHD.COM.AR CONECTATE CON NOSOTROS Facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando GENERADORES TV 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 Gracias por ver el video. 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 Así que felicitaciones, te agarró en un lindo momento hablando. Un gran desafío. Gracias por ver el video. ¿Cómo te agarró vos como persona? ¿Cómo te agarró parada? Venías leyendo o viendo cosas de afuera y decías, ya me va a agarrar y te preparaste o te asombró directamente, te sorprendió? La verdad que creo que la mayoría de los argentinos y de las personas veíamos que estaba pasando afuera y no creíamos que nos iba a llegar tan rápido acá, ¿no? Así que, nada, fue un shock. Así que con todos los equipos distribuidos. Así que con todos los equipos distribuidos estuvimos participando de la coordinación de ese desarrollo desde casa con todo lo que se implica, ¿no? Con lo que decimos de la parte humana, ¿no? Con todo lo que implica también tener tu actividad en la casa. Así que... No, no, no. Bueno, te pasó a vos, obviamente en lo personal, como te preguntaba al inicio, y bueno, después volcado a lo que es la compañía, asumiendo en febrero y en marzo entramos en cuarentena en nuestro país. O sea, no, muy dinámico lo tuyo y encima sos vicepresidente de CECI, o sea, de la Cámara de Industria del Software. Así que tenés para divertirte en un año particular, o sea... Sí. Que también asumiste hace poco, ¿no? Porque cuando se fue a Níbal Carmona, digamos, cambió el presidente que es de Snoop Consulting y entraste vos también con él, seguramente. Tal cual. Sí, igual yo en la Cámara estoy desde hace bastante, fui secretaria de Aníbal Carmona también, estuve en la comisión directiva desde varios años. Así que la actividad gremial empresaria hace varios años que la estoy siguiendo con CECI y con el Polité. Claro. Así que tenemos bastante camino recorrido y en este contexto también trabajando mucho con todas las empresas y con todos los polos y clústeres para poder ayudar y también sinergizarnos para atravesar este momento de la mejor manera posible, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, en este programa hemos tenido ya hace más de un año y medio que estamos, que parece poco, pero la verdad que cuando te empiezas a ver todos los invitados que tuviste y toda la gente y toda la semana sin parar, nunca paramos. La verdad que nos parecía apasionante y viste dos, tres notas por programa cuando hacés la cuenta cuánta gente estuviste solamente acá, más allá de todos los vivos que hacemos o eventos. Estuvimos a Mariano Meyer y hablando de todos los clústeres tecnológicos en el momento que estaba también con Aníbal, se han saludado con Aníbal, he hablado con Aníbal. Aníbal lo invité a, yo estaba liderando un espacio en idea en su momento, hasta diciembre del año pasado, hicimos la semana del manager en la usina del arte, armamos un panel justamente con Aníbal y éramos compañeros de escenario entrevistando a Mariano Meyer por el tema de la ley de economía y conocimiento. Y después estuvimos con CEOs de Facebook, de Google y de Despegar, que los invité también como para hacer un lindo panel de gente de los número uno y con Aníbal los entrevistamos. Por eso digo, me gusta mucho la parte de Ceci, aunque yo no tenga nada que ver con el mundo de IT, digamos, de la cámara, pero bueno, hasta habíamos quedado en dar charlas, pues yo trabajo procesos comerciales y marketing y todo, de decir, bueno, cómo hacer una máquina de hacer clientes con procesos de ventas, que muchas veces la parte de IT tiene eso, hacemos mentorías en Waira, en Endeavor, en un montón de instituciones, más allá de IDEA, Vista y todas esas, que está bueno. Pero bueno, está, por eso digo, me río y lo conozco a Guaraña también, de Snoop y todo, bueno, que es gente divina que hace mucho tiempo que estamos relacionados, así que está bueno. Hemos hecho vivos con él también, así que después te voy a invitar a otros canales que hacemos en LinkedIn Live, otras cosas que hacemos en vivo. Buenísimo, es un lujo. No, 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 me gusta lo que hacés vos, y bueno, cuando leí que estabas acá, bueno, que estuviste con el club, va, estás con el club de chicas programadoras, por eso de la Secretaría del Polo IT, también de Buenos Aires, o sea, nosotros los lunes, casi todos los lunes, porque estamos haciendo quincenares ahora, hacemos mujeres generadoras en LinkedIn Live, o sea, es un espacio para la mujer, un espacio para la mujer, para que haya más mujeres emprendedoras y empresarias, que me toca, bueno, lo conduzco yo, pero es de la empresa mía de grupos generadores, y los jueves hacemos mano a mano como en casa, que también entrevistamos a CEOs, presidentes, directores de compañías, que hacemos charlas profesionales en LinkedIn en vivo. Ah, buenísimo. Tenemos, así, bastantes cosas para hacer, si querés. Tenés un poco rico. Claro, bueno, todo lo que sea management empresarial, PYME, y sobre todo el mundo PYME y emprendedor, es lo que me apasiona, más allá de que trabajamos, esto es exclusivamente para generar contenidos, entonces me encanta tener gente como vos, así que, verdad, con todo, emprendedores seriales, pues, ya con todo lo que hacés no parás, así que me encanta, y bueno, felicitaciones por otro lado, y ya Tincho nos va a conectar, obviamente, ya él escucha y nos copia los WhatsApp a cada uno. Dale. Pero, contame, bueno, más allá de que me estabas hablando recién de cuidar, como la app que estaba, ¿no? Con cuidar es la aplicación, pero tenés otros productos también, hogar y hospital, y así, varios. Contanos así, tenés un poco también de productos que estuvieron desarrollando. Sí, este año fue un año de lanzamientos, a pesar de la pandemia, lanzamos nuestras verticales, los dos productos de salud que estamos lanzando y estamos comercializando, es uno para lo que es, justamente dentro de esta pandemia, el seguimiento de pacientes post-transplantados o post-internados, cómo se hace ese seguimiento vía una app y con el control del médico sin tener que tener el contacto directo y la visita on-site, ¿no? Claro. Y después también lanzamos Rehabictus, que con la misma filosofía, pero es para el seguimiento de la rehabilitación de pacientes con ictus. Los pacientes con ictus son los que tienen alguna dolencia cerebrovascular, algún ACV o tuvieron algún ictus, y desarrollamos una app que es mediante gaming, o sea, como jugando, van adquiriendo habilidades de la rehabilitación y el terapista puede ir viendo cómo va siguiendo esa rehabilitación e ir dándole ejercicios, mismo dentro de los juegos, para que vaya mejorando aquellos aspectos que está necesitando dentro de su diagnóstico y de su terapia. Aparte, buenísimo, es la aplicación con la plataforma web y una pulsera que va monitoreando todo, o sea, para el tema de los movimientos. Tenemos el tema de la pulsera y también tenemos el tema de un guante, que es como una pinza, que también detecta movimientos de, digamos, de sincronía fina. Así que esos dos accesorios los ponemos dentro de este software. Qué claro. Y ahora, bueno, todo esto que estás diciendo, y repito, te tocó asumir como CEO en febrero, o sea que, como decíamos al principio, el lindo desafío. ¿Cómo es liderar, más allá de que usted es una empresa de IT, pero bueno, lo que pasó es esto, te sorprendió, y dijiste, bueno, tuvimos 300 personas en el medio de todos estos lanzamientos y desarrollos que no se hacen en un día para el otro, tuviste que acomodar a toda la gente y decir, bueno, ¿cómo es liderar tanta gente en el medio de una pandemia, con una cuarentena y desarrollando productos para lanzar ya, para que sean útiles justamente para ayudar en el momento? ¿Cómo es liderar a control remoto a estos equipos y que se utilizan metodologías ágiles? Sí, usamos metodologías ágiles y igualmente, digamos, los proyectos tecnológicos ya estaban acostumbrados a una deslocalización, porque nosotros teníamos parte de equipos en distintos lugares, así que eso no fue tan trágico, de hecho, los proyectos no sufrieron ningún tipo de, ni de demora, ni de baja performance, o sea, la verdad que lo pudimos, pudimos dar una respuesta al cliente muy buena en este tiempo, creo que sí se aumentaron mucho, digamos, la parte logística, la parte administrativa, eso cuesta mucho más, porque esta gestión remota de proyectos requiere de una mayor atención en otras áreas, y bueno, y esas áreas anexas sí tuvieron un gran desafío, un gran desafío de innovación, o sea, yo creo que el área de recursos humanos es la vedette en este proceso de pandemia, porque es la que tuvo que mantener a todo el mundo motivado, tuvo que, más allá de la parte productiva, que trabajamos con profesionales de primera línea, entonces es como que la autogestión está innata, toda la parte emocional, de habilidades blandas, de contención, de conocer o incorporar una persona nueva a la nómina, nosotros somos más de 330 personas, y tuvimos muchos ingresos en cuarentena, entonces, nada, las personas entran a la compañía sin conocer las oficinas, sin conocer con quién van a estar trabajando, así que todos los procesos de inducción, que eran procesos muy mano a mano, muy cercanos, se transformaron 100% virtuales, así que creo que recursos humanos fue el sector que tuvo que adaptarse, más allá de los sectores logísticos, en el sentido de los que entregan las máquinas, los que entregan las sillas, los que llevan el control de los infectados, porque en una nómina tan grande también hay infectados, casos de riesgo, o sea, todo eso fue un gran desafío. Sí, aparte la contención, porque hay gente que tal vez se infectó asintomático, pero alguien de su familia tuvo un inconveniente, el encierro, hay gente que vive sola, que no es lo mismo que vivir con familiares, hay gente que está en pareja, hay gente que no, o sea, todo este tema de la socialización, y bueno, es todo para un desafío para el área de capital humano, ¿no? Totalmente, casos, o sea, bueno, siempre cada caso es muy particular, pero uno... ...ostenerla y mantenerla. Ahí justo, disculpame, pero te habíamos perdido, te quedaste congelada, y cuando yo te hice la pregunta quedaste congelada y ahora volviste. O sea, te decía esto, ¿no?, que es un tema a desarrollar por capital humano, la gente que vive sola, la gente que ha tenido problemas, la gente que vive con familia, la gente sin familia, o sea, también la contención esa, porque la verdad que pobre, está encerrado todo el día en cuatro paredes en un departamento pequeño, no es lo mismo que una casa con jardín, con familia, y poder interactuar aunque sea con sus familiares. Totalmente, por eso el capital humano tiene un rol fundamental, o sea, esa cotidianeidad que teníamos en el día a día, de vernos todos los días, en cuarentena se perdió, y bueno, había que buscar otros métodos para seguir estando cerca, para seguir estando atentos de lo que le estaba pasando a cada uno de nuestros colaboradores, y bueno, en eso estuvimos, ¿no? Bueno, la verdad, felicitaciones, y te ha tocado el mejor momento, pero bueno, saliendo de este momento, que de hecho está siendo exitoso, y están pudiendo liderar, y han lanzado, y con todos los pormenores, me parece que es un súper training, ¿no? Sí, sí. Creo que ahora se viene una etapa, otra etapa, también muy complicada, que es la del regreso, ¿no? Creo que acá es todo otro tema para poder hacer un regreso ordenado, y tomar lo bueno y lo malo de cada cosa, y poder aprovecharlo para el bien común, ¿no? De ambas partes, así que ahora estamos en el proceso de generar los protocolos de vuelta, de validar los procesos, de validar los planes de regreso a la oficina, así que es todo otro desafío. Otro temita más, porque bueno, y esto no ha terminado, hasta que no tengamos la vacuna, pueden volver a cerrar, abrir, que bueno, como está sucediendo en Europa, por ejemplo, ojalá que no nos toque de esta forma que llegue la vacuna antes, pero si no, bueno, tenemos que cuidarnos, porque después viene el fresco y se reactiva, o la cepa que cambia, todo esto, entonces digo, bueno, también es otro desafío, hay que tener plan A y plan B, por las dudas. Totalmente, nosotros en nuestras oficinas de España, por ejemplo, estábamos trabajando normalmente, ahora se volvió a cerrar con protocolos de cautela, de estar, digamos, de no salir, así que bueno, vuelta atrás, así que estamos en cada lugar, en etapas diferentes. Claro, y vos que estás acá en la República Argentina, que no estábamos acostumbrados, tal vez en otros países hacían mucho más home office, pero ¿esto llegó para quedarse en parte en tu compañía, o cuando se vuelve a la normalidad, los quieren a todos en la oficina? Mirá, nosotros hacíamos home office, o sea, las empresas de tecnología hacían home office, lo que sí claramente creo que habilitó mucho más el home office, sobre todo de cara a los clientes, o sea, las empresas de servicios tecnológicos creo que nunca dudaron en que el home office era una manera que se podía trabajar y muy conveniente. El tema estaba que a veces los clientes no permitían dar ese beneficio porque querían a las personas que estén todas juntas en el equipo y estén en sus casas y en sus oficinas y eso. Creo que con esta pandemia eso se niveló, ya todos estamos trabajando por objetivos, pero también creo que aquella persona que estaba deseando tener todos los días home office vio y vivenció lo que significa tener 100% home office y no sé si ahora está tan interesada en tener 100% home office. Porque una cosa es cuando nosotros hacemos un o dos días por semana home office y la dinámica de la casa no está con nosotros, digamos, los chicos están en el colegio, cada uno está haciendo sus cosas y tenemos ese día de que lo que ahorramos es el viaje de ir y venir a la oficina, pero el home office es trabajar de la misma manera, digamos. Lo que te ahorra es que no venís a... Si vivís lejos te ahorrás el tiempo de traslado, digamos. Pero ahora creo que el hecho de venir a la oficina también está como algo pedido, ¿no? O sea, decir, bueno, mirá, no sé si todos los días, pero quiero volver, quiero reencontrarme, quiero, por más que tengo las meetings, los after office virtuales o lo que sea, quiero tener ese contacto, que nos pasa también en lo personal, ¿no? O sea, los chicos adolescentes están desesperados por salir, como que, bueno, como todo en la vida hay que encontrarse un balance. El balance necesario y, bueno, hablando de balances, se nos voló el tiempo, María Ávila, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Espero que tenerte nuevamente con novedades, con otros lanzamientos, con otras apps, y si Martín nos pone en contacto ahí con los WhatsApp, te voy a invitar a, si tenés ganas, a hacer un link que tiene en vivo de Mujeres Generadoras, que con todas las actividades que realizás, creo que podemos dar un montón de herramientas para que más mujeres estén en el mundo empresarial o que emprendan o lo que fuera, así que me encantaría tenerte con una charla así profesional de una hora, ya más extensa, más larga, más tranquila, lo que vos, si vos podés una hora, por supuesto, invitarte a ese espacio. Así que te agradezco muchísimo. Pero muy buenas tardes y, bueno, éxitos en la gestión de este año tan difícil. Muchísimas gracias a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, por favor, encantado. Bueno, María Laura Paracio, CEO de G&L Group, muchísimas gracias, la hemos tenido. Otro lujo que nos hemos dado esta tarde, y bueno, como le digo siempre, el tiempo es tirano, se nos ha volado, les deseo la mejor semana, nos vemos y nos escuchamos el martes que viene, de 16 a 17 en general TV. Bueno, y mañana, al que quiere meterse en el evento de la Asociación Argentina de Marketing, me van a hacer una nota en vivo, con todo gusto, ahí estaremos. Nos vemos cómo hacer la máquina, cómo lograr la máquina de hacer clientes, que no le voy a dar todos los secretos, nunca, pero bueno, no importa. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos. Las amo a Sofi, Haz y Mari, que siempre están conmigo, y ahora con las locuras desde casa, papá en la radio también desde casa. Muchísimas gracias.